Atlético Nacional no para de ser noticia. El Verde y el Deportivo Pasto disputaron este lunes su partido por la fecha 5 de la Liga Betley, en el Atanasio Girardot. Los goles de esta victoria los dieron Dorland Pavón, quien fue la figura del partido, Emmanuel Oliveira y Jefferson Duke, jugador que poco a poco se sigue acercando al centenar de goles con Atlético Nacional. Pese a las críticas y los malos momentos, el atacante de 35 años ha mantenido su regularidad goleadora, que lo pone como uno de los ídolos recientes del actual campeón. Duque alcanzó los 96 goles oficiales con Nacional. En este segundo semestre, el pereirano ya acumula tres anotaciones y es el máximo artillero del equipo, además de estar entre los goleadores de la Liga Betley. Por su parte, Carlos Antonio Vélez, crítico constante de Nacional y de Hernán Darío Herrera, habló sobre la victoria del actual campeón ante Deportivo Pasto. El jugador que más duelos ganó en el doble pivote fue Andrade. Ganó siete duelos, Duque seis. Y en esa zona hay que ganar duelos. Pasando a otra información, el más reciente parte médico de Nacional presentó una mala noticia. El verde tendría fuera a dos jugadores importantes en el despliegue paisa. El club indicó que Gerson Candelo presenta una fractura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda, que lo tendrá fuera de las canchas varias semanas. Se espera que el retorno del lateral se dé en la jornada diez ante el Medellín en el Atanasio Girardot. Asimismo, Sebastián Gómez tampoco se verá pronto en la alineación paisa. El capitán presenta un esguince en el tobillo izquierdo que lo dejará fuera al menos hasta la fecha ocho. Gómez dialogó con el periódico El Colombiano y mencionó el por qué le ha costado ganar a Nacional este semestre. Al equipo le dio muy duro lo que sucedió con Giovanni Moreno, porque es una gran persona y nos unió mucho. Es un referente e ídolo de muchos de nosotros. Eso fue duro, pero el equipo ya dejó ese tema atrás. Ya nos enfocamos en demostrar en la cancha porque fuimos campeones. Igualmente, el mediocentro comentó acerca de la influencia de la hinchada en el rey de copas. Todo el que esté en Nacional está obligado a ganar partidos y títulos, tenemos esa gran responsabilidad. De siempre pensar que si ganamos un título hay que ir por otro más importante. Además, contamos con las herramientas, el centro de alto rendimiento, nos pagan puntual y eso hace que el hinche exija. El que no aguante la presión en Nacional no sirve para estar acá. Amigos, ¿qué opinión les deja estas palabras de Sebastián Gómez? Por otro lado, sobre el mercado de fichajes y salidas, Nacional piensa en su futuro y quiere aprovechar el talento proveniente de sus divisiones menores. Tal es el caso de Juan Pablo Torres, un volante ofensivo que se ha destacado como una revelación en las categorías inferiores y que ya empieza a ser tenido en cuenta en el plantel profesional. En marzo de este año, Torres hizo un mes de pasantía en el Mid-Hilland de Dinamarca, donde quedaron encantados con su talento. Por esta razón, en la Casa Verde se apuraron a llegar a un acuerdo con el prometedor futbolista, pues sin un contrato profesional, el jugador podría salir libre a cualquier club. Así lo confirmó el periodista de Winsports Pipe Sierra. Juan Pablo Tate y Torres ya firmó su primer contrato como profesional con Atlético Nacional. El joven talento continuará con el club de sus amores. Hasta junio de 2025 se comprometió el volante con el verdolaga. Además de esto, Orlando Berrío, quien ha entrenado en los últimos días con Atlético Nacional, una posible salida podría darle cabida en el equipo. Según Pipe Sierra, un jugador de Nacional podría ser transferido en los próximos días. Aunque el periodista no dio el nombre, todos coinciden en que es Harlan Barrera, el mayor activo del club a nivel económico. El campeón pide cerca de 3 millones de dólares por el creativo. Desde los costos y el tema nominal, Berrío podría ocupar el lugar de Harlan. El elenco de Hernán Darío Herrera necesita un jugador por banda y aunque Berrío no ha tenido buenas campañas recientes, su presencia serviría desde el liderazgo, la jerarquía y ese hombre ganador que se necesita en las finales. Hay un jugador de Atlético Nacional que podría salir, incluso esta o la próxima semana. Posición, pistas. Haga como Alemán que ayer no dijo. Incluso yo creería que ese jugador se va y podría entrar Orlando Berrío. Esto en mis pensamientos, no en información. Candelo. No. Bueno, pero yo creo que con esto nos vamos en transferto. Harlan. 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 Esa Harlan. Harlan. Ya lo acaba de decir, pero sin decirlo. Podría darse. Otro hecho curioso que dejó la temporada de fichajes fue el fichaje de Luis Suárez a un histórico del continente nacional de Uruguay en una conversación con el Kun Agüero. Se armó tremenda confusión después de que el argentino asegurara que Suárez llegaría a Atlético Nacional. Durante la transmisión de la final de la Community Shield, que dejó como ganador a Liverpool de Luis Díaz, conforme iban narrando el partido y comentándolo. El Kun lanzó un comentario que dejó a la mayoría de seguidores medio locos, sobre todo aquellos que son fanáticos del verde. Bueno, che, pará. Felicitaciones primero, boludo, no te felicité. Felicitaciones que va ahí al Nacional. Te saco una foto. Vamos de nuevo, dale, explícamelo. Nacional. Club Nacional de fútbol, no es el Nacional, ¿eh? Ok. De Colombia, boludo. Bueno, bueno. Felicitaciones por ir a Nacional. ¿Te gusta? ¿A Nacional? ¿Así? Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí va, ahí va. Bueno. Felicitaciones por ir a Nacional. Nacional Golf Club. Gracias, pa. Amigos, ¿qué piensan de este hecho con Luis Suárez y Atlético Nacional? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.